Yo quiero más de mí Habitar en tu presencia Me guarda para que crezcas tú Cada día serás más como tú Yo quiero más de mí Habitar en tu presencia Me guarda para que crezcas tú Cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti, oh, a ti Señor Todo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Quiero venguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Quiero venguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Sí, 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 sí Habitar en tu presencia Habitar en tu presencia Me guarda para que crezcas tú Cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Sí, 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 sí Habitar en tu presencia Y igual para que crezcas tú Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, que no me importa a ti. Soy mi Señor, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Y quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, que no me importa a ti. Soy mi Señor, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Y quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya, oh, que adoramos de él. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, que no me importa a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, que entrego mi voluntad. A ti, oh, a ti, Señor, todo lo que soy, Señor, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, que entrego mi voluntad. A ti, oh, a ti, oh, a ti, Señor, todo lo que soy, Señor, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. 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 Wey, wey, wey. 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 Mati. 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 regretfulo. No, no, no. Joel, Antonio.